La misma temática en la Corte Suprema de Justicia, nuestro compañero Pablo Martínez Zelaya. Hoy se anuncia la presencia del expresidente, el abogado Juan Orlando Hernández Alvarado. Y también algunos dirigentes, seguidores del Partido Nacional que entendemos han sido convocados para las 9 de la mañana en el Poder Judicial. Y brindar de esa manera un respaldo o un apoyo moral al expresidente de la República. Pablo Martínez Zelaya, muy buenos días, adelante. Así es, buenos días licenciado Alejandra y también a todos los televidentes. En efecto, tal como lo apuntan, estamos ubicados en la Corte Suprema de Justicia precisamente porque aquí será el escenario donde en las posteriores horas será trasladado el exgobernante Juan Orlando Hernández. Hasta el momento el ambiente es todo tranquilo, todo normal, como de costumbre, muy ordinario, llegando, ingresando a algunos de los empleados del Poder Judicial. No obstante, pues hemos venido acá a este lugar porque realmente, tal como usted lo apunta, será este lugar donde vendrán no solo el exmandatario Juan Orlando Hernández, según lo manifestado por las mismas autoridades, será a las 10 de la mañana. No obstante, usted ha mencionado y se ha tenido alguna comunicación que, pues, algunos correligionarios del Partido Nacional, del Partido, podrán, vendrán a este lugar, pues, lógicamente a, pues, acuerpar y a mostrar su respaldo con el exmandatario que en este momento, pues, se enfrentará un proceso judicial. Observen bien, el ambiente es normal, hemos visto algunos miembros de la Policía Nacional, pero al parecer son ya asignados a esta zona, no son de aquellos que estarán custodiando tanto el traslado del exmandatario en el sector donde se encuentra en este momento nuestro compañero Walter, porque, pues, a la espera estamos todavía de que él pueda salir de allá del Escuadrón de los Tigres y, posteriormente, pues, ya pueda llegar hacia este lugar, licenciado. Pero, precisamente, este es el ambiente que se vive. Nosotros permanecemos atentos, por supuesto, para poder realmente llevarle todas las impresiones y los detalles acerca de lo que va a acontecer acá en este lugar. Sin duda alguna, va a ser el escenario con mucha presencia de personas y, por supuesto, de elementos policiales, tomando en consideración las diversas medidas de seguridad que se han tomado desde ayer. Se notaba una fuerte presencia de policías en referencia al traslado del exmandatario Juan Orlando Hernández. Así que, pues, este es mi reporte de Estrubar, licenciado. No sé si tienen alguna consulta, si no, yo retorno con usted. No, vamos, Pablito, a estar pendientes. Ese toldo que está ahí, a mano derecha, de donde usted está ubicado, ahí en la entrada principal de la Corte Suprema de Justicia, ¿es habitual? ¿Siempre lo tienen o es por algo ahí? El toldo que está aquí a su derecha. Bueno, sí, en efecto, es habitual. Es un toldo que se ha puesto, usualmente ya tiene algunos meses de haberse puesto, precisamente para algunas atenciones que se dan previo a ingresar al Poder Judicial, algunos trámites que las personas puedan querer venir a realizar y por el tema de la bioseguridad, pues, aquí se les puede atender. Es habitual ya desde hace algunos meses. Perfecto. Gracias, Pablo Martínez Zelaya con Walter Pérez en cámaras. Les agradecemos y estamos pendientes también de cualquier solicitud que ustedes nos puedan hacer en este momento.